qué tal amigazos ahora empezamos aquí en los curros el programa y disculpen no quería entrar no quería entrar la señal como me les va a todos todos los clientes que tenemos de hoy jueves les mandamos un saludo como me les va todavía todo el mundo saludos vamos a hacernos a la luz vamos a hacernos a la luz disculpen que nos atrasamos un poquito el internet nos estaba fallando vamos a hacernos acá para la luz porque está algo oscuro y esto como les va saludos y bendiciones para todos el día de hoy su amigo santiago suárez con mucho cariño les voy a brindar un programa más de mi carcancha versión facebook saludos para todos bendiciones y ya estamos en la luz empezamos en la oscuridad el día de hoy estamos a oscuras vamos a dar pues inicio al programa saludos para todos que dios me los bendiga una disculpa para lo que nos retrasamos les pido una sincera disculpa pues a a todos nuestros amigos que nos venden de su casa el día de hoy nos atrasamos un poquito porque no quería entrar estaba fallando por ahí el internet vamos a dar inicio saludos y bendiciones para todos vamos inicio pues con este ofertón miren esta es una bonita equinotes modelo 2014 color blanco cuatro cilindros cuidada de amadres esta te la vas a llevar por ciento noventa y cinco mil pesos ciento noventa y cinco mil pesos mis amigos compartan compartan ya menos rifamos la camioneta que vamos a regalar así que compartan este es un equinotes modelo 2014 te la vas a llevar por ciento noventa y cinco mil pesos por ciento noventa y cinco mil pesos súbetela esta camioneta ya línea nueva que es una belleza aire acondicionado como siempre viéndolo desde chenman saludos saludos pues para toda la gente que nos está mirando muchas gracias bien agradecidos con todos ustedes este es un equinotes modelo 2014 ciento noventa y cinco mil pesos aprovecha esta oferta con una vigencia de cinco días esta es una bonito tacoma modelo 2006 con el frente ya de la 2012 cabinita normal está chula de bonita mis amigos modelo 2012 cuatro por cuatro cuatro cilindros estándar color plata está chula chula de bonita bien paradita ahora sí que bien bueno te la vas a llevar por trescientos veinticinco mil pesos cuatro cilindros cuatro por cuatro estándar una belleza de camioneta miren su estéreo gigante de pantalla estándar hay una chulada mis amigos continuamos vamos a tratarles de mostrar la mayor mercancía que podamos esta bonita tacoma modelo 2012 seis cilindros sencilla trescientos noventa y cinco mil pesos te la vas a llevar por trescientos noventa y cinco mil pesos con sus llantas nuevecitas rodadas nada más de la llantera de la llantera aquí a su casa de ustedes carreteras aguayo jiquilpan kilómetro tres el día de hoy mi papá no pudo brindarles el programa pero con mucho gusto estoy aquí para servirles a todos ustedes y de todo corazón y con mucha alegría mucha felicidad mucho respeto y muchas ofertas sobre todo estoy aquí brindándoles un programa más mi carganchita versión facebook esta es una belleza de camioneta trescientos noventa y cinco mil pesos modelo dos mil doce gira nada más que chulada gracias monseis por compartir invitamos al compa benito hinojosa luis gallardo héctor rofiz a compartir la transmisión en vivo jose jose isabel castro compa ayúdenos a a a a compartir la transmisión en vivo vámonos con esta bonita chevrolet silverado fuera de serie esta viene con suspensión levantada llantas de gajo nuevecita las cuatro modelo dos mil catorce cuatro puertas cuatro por cuatro automática invitamos al amigo juárez ramos al amigo jorge salinas fito ramos a que compartan la transmisión en vivo los invitamos esto es para verdaderos patrones para gente que de veras le gusta lo mero bueno miren nada más que tapicería de esta camioneta modelo dos mil catorce cuatrocientos noventa mil pesos nuevecita su tapicería de piel totalmente de piel chevrolet silverado dos mil quinientos dos mil catorce ay 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 se nos cortó la señal disculpen se nos cortó la señal tacoma modelo dos mil nueve cuatro cilindros automática sencilla legalizada amigo leo jurado espinosa te invitamos a compartir la transmisión en vivo tacoma modelo dos mil nueve cuatro cilindros automática nos va llegando todavía falta detallarla pulirle sus faros y entregártela bien chaiñadita te la has llevado por doscientos setenta y cinco mil pesos doscientos setenta y cinco mil pesos José Hurtado Orozco te invitamos a compartir la transmisión en vivo y agradecemos al compa Omar Vázquez Samudío por compartir la transmisión en vivo Hugo Nava Mickey Juárez las invitamos de todo corazón a compartir la transmisión en vivo aquí está la camioneta miren que vamos a regalar para que estén ahí pendientes todos píquenle compartir píquenle compartir porque entre más compartan más rápido la regalamos es una blazer miren le pido Dios que ojalá se la gane alguien que de veras la necesite verdad que sí alguien que de veras necesite esta camioneta se la gane porque la vamos a regalar atención la vamos a regalar Angui Díaz Mickey Juárez Tiburón Blanco Pachuco Águila saludos te invitamos a que compartas la transmisión en vivo continuamos pues con más del programa Cherokee modelo dos mil quince cuidadisimisimisimisimas machulado de camioneta pintura original totalmente tapicero original original totalmente cuatro por cuatro cuatro cilindros rines en aluminio una verdadera belleza de camioneta y te la vas a llevar por doscientos noventa y cinco mil pesos además cuenta con un interior completamente en piel vidrios eléctricos aire acondicionado pantalla gigantesca Palanca al piso 4x4 Modos de manejo Es una chulada 295 mil pesos invierte Y quédate esta camioneta Cherokee Modelo 2016 ya de la línea De la línea nueva, ¿verdad? Leonel Cervantes Es piel Saludos también Armando Cortés Ahí están los interiores, Raúl Calderón Saludos también a Raúl Calderón Calderón, perdón Mucho gusto Miren nada más que belleza de camioneta Saludos para todos Gracias por ver el video, se les agradece De todo corazón, muchas gracias De veras, de veras Versa modelo 2015 4 cilindros automático Checaron el dato Algo especial De este carro Por ser un Versa son Escasísimos automáticos Y este por privilegio nos llegó Automático, te lo vas a llevar Por 175 mil pesos Asientos en tela Una GMC Cuatro puertas Eduardo Chávez Una GMC Cuatro puertas Ahorita te voy a mostrar Una negra que tenemos Pero no 2008 Es 2014 Ernesto Rope Diego González Saludos Compartan amigos Ya sacaste las trocas O todavía no Ahorita voy a sacar Otra jornadita de camionetas Ya saqué algunas Pero voy a sacar otras 175 mil pesos Modelo 2015 Nacional Automático Eléctrico Aérea acondicionado Este es un Passat Modelo 2014 Y te lo vas a llevar Por 210 mil pesos Modelo 2014 El más equipado Dieta Modelo 2019 385 mil pesos Y es el más equipado Techo panorámico Piel Vamos a ver Sus interiores Están Impresionantes Miren Sus interiores Están Preciosos Igual Su exterior También Rines deportivos De agencia Una belleza Miren nada más Interiores Sin color Como color Camel Chulada Miren 78 mil kilómetros Techo panorámico Janet Ozuna Saludos Santiago de Culiacán Sinaloa Bendiciones Para toda la familia Ozuna Con mucho gusto Guadalupe Madrigal Cuanto el Passat Vino El Passat vino Ahorita te lo voy a mostrar Bien Ese te lo va a dar En 210 mil pesos 210 mil pesos Chequense Nada más Los interiores Paco Gómez Guadalupe Madrigal Saludos Para todos Saludos Bendiciones Este es un carro Completamente Como nuevecito Miren nada más Que belleza De automóvil Está hermoso El Passat Mi amigo 210 mil pesos Checate nada más La gama de vehículo Que te estarías llevando Por 210 mil pesos Y este se va En oferta Con el tanque Lleno Andelemba Que no digan Ni nada más Que interiores Automóviles 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 100% Económicos Y 100% De calidad Aquí con sus amigos De Tianguis Y Autos Y Camionetas Hugo Además 100% A la segura Recuerda Recuerda que aquí Todos nuestros vehículos Pasan por un chequeo Muy estricto Para poder ponerse A la venta En patio Pasan por manos Del mecánico Manos De autoridades Federales Estatales Y municipales Donde nos ponemos A checar Números de serie Facturas Pedimentos Títulos Que no tengan Reporte de robos Ni aquí en Estados Unidos Adeudos Que no tengan Facturas falsas Todos estos vehículos Más de 300 vehículos Checados Por todas las autoridades Correspondientes Y por sus amigos De Tianguis De Autos Y Camionetas Hugo Aquí compra A la segura Recuerda que Hay mucha tranza Hay mucha tranza Hay mucha gente Esperando Transear a los demás Robarle su dinero Aquí estamos Para servirte Con Una seguridad Impresionante Una seguridad Inigualable Y unos precios Que superan Todas las plataformas De la República Mexicana Recuerda también Que tenemos envíos Para toda la República Completita Súper económicos Porque nosotros Contamos con todo El equipo de grúas Para llevártelo Hasta la puerta De tu casa Y si Como el equipo de grúas Es propio Nomás te vamos a cobrar Lo del diésel Y te vamos a cobrar Lo del chofer Con eso Nosotros nos damos Por bien servidos Para hacerte llegar Cualquiera de nuestros vehículos Hasta la puerta De tu casa Saludos Para todos Bendiciones Un gusto Un gusto para mí Estar aquí Brindándoles un programa Más Vámonos con este bonito Toyota Camry Modelo 2014 El más equipado El más equipado Piel Quema Cocos Color Tinto Chulo de bonito Saludos Mundo Santiago Desde San Juan Del Río Dani Romero Santos Saludos Bendiciones Amigo Que Dios te bendiga Gracias por ver el programa Quema Cocos Ponciano Jiménez Mal de papeleos Aquí no pasa eso Señoras y señores Un negocio 100% familiar Y 100% honesto Demostrado Con hechos Y no con palabras Saludos José Luis Ramírez José Antonio Barrón Saludos Yo usa Chris Yo usa Cruz Alguna Ranger O Frontier Frontier Mira Nos va a llegar Aquella Pero todavía no me pasan El precio Mira Está hermosa Está belleza Esa camioneta Ayúdanos a compartir Pues amigo Daniel Ayúdanos a compartir Mira Tenemos esta Silverado También Por ahí me pidieron Una sierra Vámonos directamente Con la sierra Sierra Modelo 2014 Mira nada más Prieta Sabache Que chulada De camioneta Hombre Prieta Sabache Rines Deportivos Y para el trabajo Con llantas de gajo Guadalupe Madrigal Algo de 4 llantas Una moto De 4 llantas Yo pensé que un carro De 4 llantas Ahora si me habían hecho reír Moto de 4 llantas No tenemos Gaby Arrellano Comparte el video Por favor Ponciano Jiménez Muchas gracias Saludos desde Guerrero Costa Chica Daniel Saavedra Amigo Daniel Saavedra Ayúdanos a compartir El video Para que más de tu familia Vea la transmisión En vivo Para el que me pidió La sierra Marco Antonio Tomás Campos Tito Cabrera Saludos Ya compartí Dani Romeros Ya tengo mis boletos Para Blazer Bendito Dios Todos los que compartan Están Dentro De La rifa Que vamos a regalar Una camioneta Una Blazer Así que compartan Amigo Dani Acá viendo nuestro video Agradecidos Calef Juan Fuentes Saludos También Pedro Lozano A todos Saludos Ahora voy a mandar Saludos Para todos Estamos muy agradecidos Por toda la gente Que vean Sus transmisiones En vivo También tenemos Por este lado Tenemos una opción Bien Bien bonita Miren Miren que chulada De High Country Nos llegó Una chulada Miren Tenemos también Una bonita Trats Modelo 2015 Lo más impresionante De esta camioneta Es su modelo Y su precio 210 mil pesos Te la vas a llevar Así como lo oyes Palomino José Saludos Ayúdanos a transmitir A Perdón A compartir la transmisión En vivo Disculpen que les esté pidiendo Un tanto esto Pero ya queremos rifarla Ya queremos rifarla Blazer Apóyennos con las compartidas Y ya Para regalar esa camioneta Nos urge regalarla Nos urge Nos urge Nos urge Que esa camioneta La reciba alguien Que de veras la necesite Primeramente Dios Estamos teniendo fe De que la va a recibir Alguien Que de veras La necesite Modelo 2015 Daniel Romero Dice Pura cajeta Vende autosugo Así mero es Pura cajeta Y no es la de Celaya Oiga Y no es la de Celaya Vámonos con este bonito Altima Modelo 2012 Te lo vas a llevar Por 160 mil pesos Modelo 2012 Cuatro cilindros Súper amplio Súper bonito Súper imponente De un color Súper elegante 160 mil pesos Suéltanos y te llevamos Este vehículo Hasta la puerta De tu casa Con mucho gusto Te lo mandamos En una de nuestras grúas Que tenemos Camionetas Hugo Buenos modelos Buenos precios Y mucha seguridad Para invertir tu dinero Saludos Tomás Desde Nueva York Saludos desde Venezuela Josep Vargas Saludos Hasta Saludos ya está compartido Joe Santiago Tocayo Santiago Saludos Toño Salazar Pablo Castillo Saludos Miren nada más Esta belleza También Cherokee Modelo 2015 4x4 Versión Trailhead Esta es una belleza De camioneta Porque cuenta Con piel 4x4 Por lo regular Vienen de agencia Más altas 320 mil pesos Te la vas a llevar Pantalla gigante Piel Uriel Daniel José Hernández José Nieves Saludos Gracias por estar aquí viendo Trailhead Trailhead Yo no sé hablar inglés pues Pero hay como le leo Trailhead 4x4 Está chulada Esta camioneta Miren Miren 320 mil pesos Ahí está el guaguá Que está cuidando Ya las instalaciones Aquí Está cuidando Carreteras Aguayo Jiquilpan Kilómetro 3 Aquí es tu casa Aquí te recibimos Con los brazos abiertos Recuerda Que Aquí Aquí En carreteras Aguayo Jiquilpan Está la seguridad Está la calidad Y está Más de 300 Vehículos En existencia Para que tú Vengas y escojas El que más te agrade De todos los precios De todos los colores De todos los sabores Mira Pilot Model 2016 Una belleza Les voy a pasar precios Más o menos De los que Que hay muchos Que no me han pasado Miren Esta Esta CRB Para que le interese Por favor Tómenle Captura Miren Patriot Model 2015 195 mil pesos Cherokee Model 2014 Sport Techo panorámico Piel Quemacocos Doscientos Doscientos Ochenta mil pesos Esta es una Rogue Modelo 2012 Doscientos Cuarenta y cinco mil pesos CRB Modelo 2016 Estaquitas Me van a Me van a Me van a llegar Unas amigo Próximamente Trescientos Cincuenta y cinco mil pesos Rogue Modelo 2020 Quinientos Veinte mil pesos Hay mucha Hay mucha Mercancía Al día de hoy Hay mucha Variedad Bendito Sea Dios Miren Vámonos Acá por atrás También tenemos Ese Lincoln Modelo 2018 Trescientos Ochenta mil pesos Miren Y en la Frontier Doble cabina Todavía están Detallados Aún no nos dan Precio Jesús Reyes Saludos También contamos Con estas Motocicletas Esta Kawasaki Motor Seis Cincuenta Y esta Rebel También contamos Con esas Motocicletas La famosa Doris La guacamaya Airen Esta dormida Y el Tucán También Aquí Por este lado Tenemos Cherokee Modelo 2016 Doscientos Setenta mil Pesos Modelo 2016 4x4 Doscientos Setenta mil Pesos Este Bonito Guieta Modelo 2014 Ciento Setenta mil Pesos Modelo 2014 Motor TSI GLI Tenemos Por este Lado Una Ram Ram RT Ram RT 2015 Dos mil Quince Cuatrocientos Setenta y cinco Mil Pesos Llantas Nuevas Ahí No está Indetallado También Esta Por este Lado También Tenemos Esta Doble Rodado Miren Esta No me Ha pasado Precio Tampoco Pero Está Hermosa También Que chulado También Tenemos Este Thornton A la Venta Pues Más o Menos Es lo Que hay Mis Amigos Por Por el Día De Hoy Por el Día De Hoy Ha sido Todo Por el Día De Hoy Recuerden El Domingo Vamos Primeramente Dios A transmitirles Mucha Más Mercancía Que tenemos Preparada Para Todos Ustedes El Domingo Vienen Unas Ofertas Bien Bonitas Por ahí Por aquí Bien Buenas En su Precio Para Que Las Aprovechen Ok Vienen Muchas Ofertas Y Vienen Muchos Vehículos Que Disculpa Aparte De Nos Disculpamos De Parte De De Todos El Personal De Tengui De Otros Camionetas Hugo El Por hoy Ha sido Todo Que Estén Muy Bien Saludos